Juegos de Mesa 221B con Javi y Marta Nada, pues esto es la partida con las dos expansiones Tengo yo el cerebro ya para todo lo que da ¿Mola con las dos expansiones? Pues sí Más complejo, no tanto Evidentemente mete más cositas con las cartas de las Benetreiras y tal Pero realmente la que mete más complejidad a las partidas La que mete más complejidad a las partidas es X Especialmente en solitario Porque en solitario tienes que llevar tres personajes Porque tienes que gestionar más cosas No es lo mismo jugar con varias personas Que entre todos se gestiona todo el juego Que estar tú solo gestionando todo el juego Con los otros jugadores, con los cambios de reglas A las reglas base Entonces, pues y más aquí en directo Pues es complejo llevar todo Y hablar en alto Y estar pendiente de vosotros, del chat, de todo el mundo ¿Vale? Pero lo que es el juego en conjunto Funciona, yo creo que perfectamente Con las dos expansiones Y en eso sí que te has razón ¿Se diluye un poquillo? Sí, se diluye un poco Pero no... A ver, en la partida que jugué el otro día en solitario Tampoco avancé tanto aquí Avancé más aquí arriba, eso sí Pero al final me he dado un poco por estas cartas Que estas cartas me ha costado comprarlas un huevo Porque me han salido de las más caras Que son las de tres Lo que sí se habría que jugar Y eso ya haré otro día la prueba Es a la variante que dice que juegues a 11 puntos de victoria Si no recuerdo mal ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está? Dice Dado que Inmortalidad añade nuevas opciones de construcción de mazos Para que los jugadores experimenten con ellas Algunos grupos pueden preferir jugar partidas un poco más largas Donde sus creaciones Trilaxu pueden cobrar vida En ese caso, sobre todo si se trata de jugadores veteranos o competitivos Sugerimos jugar hasta los 11 puntos de victoria O en partidas de 4 jugadores Empezar con 0 puntos y llegar hasta los 10 Porque se empieza con el medio orden 1 a 4 jugadores Entonces, quizás lo suyo Para evolucionar un poquito más el juego Y que te dé más tiempo a hacer algo más Sea jugar a los 11 puntos Yo creo Pero por lo demás, creo que funciona perfectamente ¿Se diluyen más las cosas en el mazo de mercado? Hombre, sí, porque hay más cartas Pero al final Es que depende tanto de la suerte De cómo te vengan las cartas Que puede que te vengan todas muy bien O puede que te vengan todas muy mal Eso ya Es muy, 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 muy relativo Pero aún así Creo que las dos expansiones Y a partir de ahora Yo lo voy a jugar con las dos expansiones Porque las dos ofrecen cosas muy interesantes Tanto X Que ofrece sobre todo El medidor de flete Siempre digo filete Pero es medidor de flete Que le da más rollito Y más Menos sencillez Quizá que en el base Para conseguir dinero Pero le dan más opciones Porque puedes conseguir más cositas Y los acorazados La tecnología En esta partida Pues sí Ha habido Tiene más por coger tecnología Pero hay otras partidas Que me ha dado bastante igual La tecnología En este caso Os he cogido tecnología Pero es quizá Toda la mecánica de X La que más me da igual Las fichas de tecnología Me parece súper interesante Los acorazados Que le dan un puntito más a las batallas Y sobre todo El medidor de flete Me parece lo más interesante De X Y la expansión de inmortalidad Que yo creo que es aún más chula Porque es muy sencilla de implementar No tiene ninguna historia Son dos reglitas más muy sencillas Y ofrece unos combos de cartas Muy, muy chulos Entonces Es interesante Yo por gustarme ahora mismo De la sensación que me da En general Si me tengo que quedar con una expansión Fíjate que por Para la gente que juega muy de vez en cuando A Dune Y no lo tiene muy machacado Y le quiere meter alguna cosa interesante Le metería inmortalidad antes que X X ya lo metería para los jugones más Que le hayan dado más Más partidas Yo creo que ya le metería a X Pero si no jugáis mucho Y no tenéis el juego demasiado quemado Y dudéis entre qué expansión pillar Yo cogería inmortalidad Fíjate Porque me parece La más con vera La más chula Y también es muy sencilla de implementar Muy, muy sencilla Si, gracias a los dados Y a la atómica Que si no Estarías llorando muy fuerte Eso es verdad también En X Mete la variante De los dados Que la puedes utilizar En cualquier partida O sea No hace falta tener inmortalidad Porque es una regla De coger dos dados Que la habéis visto Tirarlos Y nadie te dice Que no la puedes utilizar con inmortalidad En inmortalidad Aunque si metes la ficha Que eso ya es un poquito más Difícil Entre comillas De no utilizar en X Que puedes utilizar cualquier token De tu vida Y utilizarlo como una bomba atómica Pero bueno Son reglas muy caseras Pero es verdad que Jugar con la atómica Te permite limpiar el mercado Y con los dados Para que el mercado vaya moviéndose Porque Si es verdad Pero eso es una cosa que tiene el juego De los puntos negativos que tiene el juego De jugar en solitario Especialmente Que es que el mazo del mercado No se mueve Entonces Con la variante de los dados Que es una variante Que te la explican En X Y con la atómica De 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 inmortalidad Pues le metes su medio al mercado Que te puede venir muy bien En un momento Muy Muy determinado Y como digo A mi al jugar el conjunto Con las dos expansiones De momento Se va a quedar así O sea Si juego ya en solitario Van a ser con las dos cosas Porque Las dos me ofrecen Cosas muy chulas Y Y me costaría decirme Una U otra Para jugar yo en solitario O sea Estás más acostumbrado A las reglas Con mis despistes Y mis cosas Pero estoy acostumbrado A las reglas Y sobre todo Si a la lo juego Pues la siguiente partida Tengo todo más fresco Porque al final Son un montón de variaciones Y de cosas específicas Para solitario Pero bueno Yo en mis partidas Voy a jugar con todo Eso lo tengo Muy claro Si lo tengo que jugar Con gente Que no haya jugado nunca Solo voy a sacar Yo creo El base Que para una primera partida O las primeras partidas Está bien Y para la gente Que juega de Pascua Vas a Ramos Pero que le Puede aparecer Solso El base Y quiera meter Algo un poquito Más de chicha Sin complicar Demasiado las cosas Yo me tiraría Antes por Inmortalidad Y luego ya Si lo tienes Ya todo reventado Metería X ¿Qué dice por aquí Carmaya? Aún no me da tiempo A estrenarlo Pero de este fin De no pasa Tiene las dos expansiones Amaya Porque No sé si No sé si tiene las dos O solo No tienes ninguna Pero de luego Inmortalidad Si me tengo que coger Una de primeras Me cogería Inmortalidad Antes que Que X Y X Como digo Para Si habéis jugado ya mucho Y lo tenéis muy traído todo Meter X Solo la segunda Pues Pues me va a molar Yo creo que me va a molar bastante Y os recomiendo Jugardo a 11 Para que Para que De más tiempo A avanzar más En el En el medidor De investigación Porque Los combos de las cartas Se ponen muy chulos ¿Vale? Uprising Eso es el siguiente Eso es el siguiente punto Entonces El siguiente punto Es que venga Uprising Que va a ser Primero probarlo Solo el Uprising base Y después Pues probarlo Con las expansiones Creo que hay algunas variaciones Creo no Fijo Que hay algunas variaciones A las propias reglas Para meter las expansiones Espero que no sea Demasiado sangrante Ni que se quede todo En plan Pues menudo apaño Más raro Pero Uprising Va a entrar en esta casa Bien lo sabe Dios Y lo vamos a probar Primero el base Y después con expansiones Claro Pero si hay ganitas De Uprising Que metan las batallitas De gusanos Y las cositas Que meten buenas Y esos Arreglos Para que No sea tan Puñetero Colocarse en los sitios Y que la gente Te tape huecos Y cosas así Que quizás Lo que más Pues se puede achacar A la gente A este juego De A cuatro jugadores No ir a los sitios Que te permita No puede ir a sitios Que Porque no tienen las cartas Que te permitan hacerlo O porque esté ocupado Y a veces puede Sucier turnos Los que te quedes Muy bloqueados Y hasta cuatro Es un infierno Pues eso Yo creo que este juego Es Dos, tres Como mucho A cuatro Se puede hacer mucha bola Porque no tengo cartas Pero tengo un sitio Y a los sitios En los que puedo ir Está ocupado Joder Es verdad que las expansiones Meten opciones Tecnologías Que la tenía Un bot Y algunas cartas Que te permiten Meterte en sitios Ocupados Pero te tiene que salir La tecnología Y te tiene que salir La carta Que no son tantas Y más ahora Como decías tú David Que queda todo más diluido Encontrar cartas Que te permitan Meterte En sitios ocupados Al estar con las dos Expansiones Entonces Si Intenta arreglarlo Pero no es Un alivio así Muy grande Que digamos Si toca la carta O si te viene La tecnología en cuestión Pues si Lo tienes Igual Pero si no Los turnos Esto de no puedo hacer Nada Pueden ser muy frustrantes Dice Alemania Que haya jugado A tres máximo Yo le he llegado A ver Yo lo he jugado En TTS En TTS David No me acuerdo Cuántos lo jugamos Y tres o cuatro No me acuerdo ya No me acuerdo ya Yo lo he jugado Aquí en A ver Yo lo he jugado A dos Y realmente Juegas como si fueran Tres O sea Lo suyo es jugar Dos Porque tienes Un bot Para ser un tercer O tres jugadores O en solitario Que juegas Con dos bots O sea El juego está hecho Para jugar Tres personas Si o si Y cuatro Yo creo que es ya Porque hay que meter Un cuarto jugador Pero el juego está pensado Para tres Porque No te da opción De jugar solamente Dos y ya está Dice Si es el uprising Está arreglado Pues ahí está el asunto Y a mí realmente Como juego En solitario Que siempre juego Pues eso A tres Pues tampoco Creo que me solucione Mucho Pero Me interesan Unas otras cosas Que tiene Es verdad que la partida De hoy Me ha pasado El famoso turno De conseguir El alto consejo Que no tenía Ni carta aspirada Al alto consejo Ni O sea Ni para ir Perdón Al Al fletado Para conseguir dinero Encima se ha puesto Otro que me ha quitado El sitio Y no tenía Carta Sino que podía ir Y Pues A lo mejor Con el uprising Pues esas cosas No las quitamos Veremos a ver Pues nada Majos Esta ha sido La partida Con las expansiones Espero que os haya gustado Muy recomendable Jugarlo con las otras Expansiones Si os jugáis Mucho Mucho Al Adune Imperium Gracias al chat David Como siempre Jefazo Aquí te siempre Para Para esas partidas De un Imperium Un millón de gracias Dadle al like Suscribiros al canal Y compartidlo Con todo el mundo Que nos viene Fenomenal Fenomenal Nada más majos Muchas gracias Por vernos Adiós Y cierro Y cierro Y cierro Aquí Aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!